¡Venga, chaval! Extraño tus besos, extraño tu cuerpo y todos los momentos que contigo ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a bailar, qué bonita brona! ¡Esa noche, Mr. Chupón! Como tú y tus labios son mi motivo para sentir ¡Adiós, grupazo, que sea de moda! ¡Vamos a bailar, qué bonita brona! ¡Venga, chaval! ¡Vamos, dice! ¡Ahora! Tu amor no daría lo que fuera para estar contigo Una vez más caminar ¡Con un bisacán con los ojos rojos! ¡Sin tu amor mi vida no tiene miedo! ¡Aquí iniciamos! ¡Ordo dos y trece, mis locos! ¡Otra vez se conoce, Chulo! ¡En la CB A! ¡Tóca le cumpla, padre! ¡Cum-cum-cum-cum-ια! ¡Cum-cum-cum-cum-mia! ¡Cum-cum-cum-cum-cum-mia! ¡Venga, chaval! Zampones Todos los ojos rojos Copacol forever Hasta la SBO Por ACVT Bien Vamos a bailar Zampaguita Autopad Más el 13 La banda de Zonacatlán Activos Grechi Juanitos Grechi y Locos Bolívar Todos mis saiqueros NMO Rayitos del sabor Rayitos del sabor Ponga el sello Otro palozo Mis saiqueros Bebeloca Ándale para la hermosa N Toda la banda de Santa Cruz Se pesa Caballeros Negros Hijos Baniáticos Barrio Boys Barrio Boys Toda la fuerza es él Tócale cumbia padre Más caminar Juntos de la mano Sin tu amor Mi vida No tienes él Esa noche sí señor Ay Dios mío Ay Dios mío Anda diablo Tócale cumbia padre Eso sí es sabor Ándale Toda la banda de Santa Cruz Escúchalo Sonidero Bebé Tócale cumbia madre Miren qué bonito Miren qué bonito le graba Mi compadre Miren qué bonito le graba mi compadre Qué bonita cámara Agua Miren qué bonito le graba mi compadre Súben qué bonito le graba mi compadre Súben qué lindo le graba mi compadre Miren qué bonito le graba mi compadre Súbenme padre Tu amor, ya no te fueras Todos los niños, buena onda Como poli borros Bebe loca Elisa Pasen trece Activos Gracie Todos los libros solitarios Rayitos del sabor Escalo con vagos tres Gracie locos Siempre para siempre Oye Suave Raulito Feliciana Felicidades Que Dios Padre Todopoderoso Me los bendiga Raulito Feliciana